Buenos días a todos. En cumplimiento al fortalecimiento del sistema de calidad del gasto y transparencia implementado por la Dirección Ejecutiva, el Registro Nacional de las Personas les da la más cordial bienvenida para llevar a cabo la recepción de ofertas y el acto público de apertura de plicas del evento de cotización pública RENAP-COT 21-2019, adquisición de dos módulos de potencia para UPS para uso en el Registro Nacional de las Personas, publicado con el número de Operación Guatecompras NOJ 11.603.127, mismo que a partir de este momento está siendo transmitido en vivo a través de la página web del RENAP. Reunidos en las oficinas administrativas del RENAP, nosotros como integrantes de la Junta de Cotización de conformidad con establecido en las bases de cotización y lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo las 10 horas del día lunes 3 de febrero de 2020, procedemos a dar inicio a la recepción de ofertas, por lo que se les informa que los oferentes deberán entregar sus ofertas en el orden en que fueron presentándose a la diligencia que se está realizando en estos momentos, que deberán anotarse en el listado de asistencia de oferentes que se tiene a la vista, así mismo se les entregará un formulario como constancia de recepción de ofertas, y que al tenor de lo que establece el artículo invocado, daremos un lapso de espera de 30 minutos para recibir ofertas, mismo que concluirá a las 10.30 horas. Gracias. 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 Buenos días, señoras. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo pasar? Sí. Sí. ¿Puedo pasar? Sí. Gracias. ¿Puedo pasarle? Seguro puede notar si es que está ahí. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Sociedad Anónima por un monto total ofertado de 82 mil 942 quexales exactos. En este momento se da por finalizada la recepción de ofertas y el acto público de apertura de aplicas. Se le hace saber a los oferentes presentes que de lo actuado en el presente acto se suscribirá el acta correspondiente misma que se publicará en Guatecompras a más tardar el día hábil siguiente. Con lo que se les agradece su participación y se les invita a darle seguimiento al presente evento en el portal de Guatecompras según lo que establece la ley. Buen día. Gracias. Buen día.